como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal hoy les voy a mostrar cómo realizar estos ricos panes espero que les guste vamos a tibiar nuestra agua de manera que coloquemos el dedo y no nos quememos para así no matar la levadura luego de eso le agregamos la levadura nuestra harina de trigo y lo dejamos reposar 20 minutos tapado aquí vamos a agregarle la harina le vamos a colocar la sal lo vamos a mezclar para que todo se integre le vamos a colocar la leche el azúcar y la mantequilla ah y los dos huevitos y en el medio vamos a colocar nuestra levadura que ya está ardiendo y empezamos a integrar nuestros ingredientes ahorita lo vamos a dar así, pero luego lo vamos a amasar con nuestras manitas si tienen máquina para amasar lo pueden hacer así ustedes le van a ir agregando harina, si ven que está muy húmeda la masa tienen que amasar hasta que deje de pegarse de sus manos aquí yo tengo una tacita con más harina y le voy colocando, que las masas no le queden muy secas para que sus panes le queden bien suaves fíjense mis amores ya, no se me pega de las manos en este momento ya la vamos a dejar reposar 30 minutos tapadita bueno, ahora miren que la masita dobló, y esta ya, vamos a desgasificar la masa aquí en el mesón, mi mesón es pequeñito, si tiene uno grande sería fabuloso pero no importa, trabajamos como se puede mis amores vamos a sacar nuestra masita si ustedes no quieren que se le pegan del tazón, le pueden echar un poquito de aceite yo no le he hecho nada aquí la vamos a desgasificar es una masa súper suave, me encanta y estos panes quedan súper suaves mis amores la verdad son muy ricos aquí tengo una bandejita que engracé ellos no se pegan, no es necesario este para evitar, ustedes hacen la forma que desean, lo pueden hacer redondo lo pueden hacer alargadito y lo colocan en su bandejita y allí también lo vamos a dejar reposar 30 minutos y lo metemos en nuestro horno estos pancitos son muy ricos para la venta un excelente negocio mis amores para que se ayuden son amas de casa y quieren un dinerito extra luego de haberle dado forma a nuestros panes lo vamos a tapar y dejar reposar durante 30 minutos luego de ese tiempo lo vamos a colocar en el horno a 180 grados hasta que doren nuestros panes y aquí mis amores ya doblaron el volumen ahora lo vamos a colocar en el horno y aquí tenemos el resultado espero que les haya gustado se suscriban, le den un like y lo compartan besos a todos suscríbete al canal